Y me seréis testigos de Jesús, primero en Jerusalén, Jerusalén es tu ciudad, es el lugar local, tu trabajo, tu escuela, tus amigos, tus vecinos, en ese caso Houston, donde usted vive, o las ciudades aquí al de alrededor Romanos 15, 19 Pablo decía, con potencia de señales y prodigios y en el poder del Espíritu de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo O sea, este es tu Jerusalén local, tu responsabilidad es ganar tus amigos, tus familiares, tu vecindario, tu barrio, es ganar tu Jerusalén, es tu Jerusalén local Usted es responsable de ganar Houston, Dios no te va a pedir lo que es ninguna cuenta y razón de donde Dios no te ha llamado, Él solo te va a pedir razón a lo que Él te ha llamado Como un misiólogo dijo una vez, misiones va a empezar muchas veces no del otro lado del mundo, sino misiones va a empezar del otro lado de la sala, usted ganando tus propios familiares para Jesús Como un misiólogo hablando con un joven que quería tener un llamado mundial y quería ir al otro lado del mundo, ganar almas Y el misiólogo con mucha experiencia le dijo, ¿Usted ha ganado tu vecino para Jesús? No ¿Usted ha ganado algún familiar para Jesús? No ¿Usted ha hablado en el trabajo de Jesús? No ¿Usted habló en la escuela donde usted estuvo de Jesús? No Y usted cree que Dios le va a enviar a usted, digamos China, donde usted va a llevar 10 años para aprender el idioma Y Dios te va a enviar allá y entonces usted cree que ellos van a creer más en un extranjero Que va a tener dificultad de hablar del evangelio con otro idioma ¿Usted realmente cree que si tú no ganaste con tu idioma, tu idiosincrasia, tu propia gente, tu cultura, que tú conoces a ellos No ganaste un alma para Jesús, tú realmente crees que Dios te va a mandar del otro lado del mundo cuando tú no saliste del otro lado de la sala Entonces la gente tiene una idea, misiones, misiones mundiales, no hermano, usted no necesita salir de Houston ¿Aquí usted tiene suficiente trabajo aquí? ¿Aquí usted tiene una de trabajo tremendo? Una vez dos hombres de negocios americanos fueron a Australia Y le habían dicho en el hotel que aquella noche iba a pasar un fenómeno El fenómeno es que se levantaba el mar y echaba miles de pescaditos en arena Y los pescaditos morían Entonces ellos fueron, creo que era Melbourne, ellos fueron Y uno se levantó más temprano que el otro y fue a correr, hacer ejercicio, al lado de la playa Y cuando él llegó, aquella noche había pasado el fenómeno Estaba lleno de pescaditos en la orilla Presta atención, muriendo, todavía algunos se movían, todavía algunos estaban vivos Y él paró y empezó a tomar pescadito por pescadito, uno por uno Empezó a echar para adentro Pero imagínense, estaba lleno, eran miles, uno por uno Uno por uno Y su amigo se levantó más tarde, vino y le dijo ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo los pescaditos que todavía viven para dentro del mar Y dijo a su amigo, pero esto es imposible Son miles, denle una mirada La playa entera está llena de pescaditos Y él tomó un pescadito vivo en la mano y dijo Eso es verdad, yo no podré poner todos los pescaditos para dentro del mar Pero a este que tengo en la mano, a este lo haré la diferencia Y lo echo para dentro del mar Entonces usted tiene que pensar Que muchas veces nosotros pensamos en numerología Numerología, el número, multitudes Pero multitudes se ganan uno por uno Uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno A veces pastores son llevados hermanos Por la idea esa de tener miles y miles y miles de miembros Y hubo una tal doctrina unos años Que se multiplicaba, que fue un desastre Fue un horror para no decir el nombre Que muchos están metidos en esa falsa doctrina De querer crecer en numerología Lo que tuvieron fue un montón de gente sin calidad Un montón de gente que no servía Porque es mejor usted tener una iglesia Que son discípulos de verdad Hombres y mujeres de carácter Que usted puede contar con ellos Do que tener diez mil Y usted no puede usar cien El Señor no se preocupaba con números El Señor Jesús se preocupaba con carácter Las multitudes no le seguían Y Él no escogió doce Y los doce, uno le traicionó y el otro lo vendió Y uno mandó que venga fuego del cielo Y uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda No, tremendo equipo Jesús tenía Piénsalo Dios necesita de carácter Hombres y mujeres de Dios de carácter Que pueda continuar el trabajo y la obra del ministerio Fíjese, estaba un avivamento tremendo En Samaria En Hechos 8 Estaba un avivamento tremendo Y Dios vino a Felipe y le dijo Ve hacia el sur ¿Quién pasó por ahí? El eunuco Uno Lo ganó Lo bautizó Y los teólogos y los eruditos estudiados Dicen que llegó en Etiopía Y allá empezó la primera iglesia en África En Etiopía Jesús estaba en Marcos capítulo 4 Ministrando a una multitud tremenda De momento Jesús dijo Vamos al otro lado del barco No está en la Biblia Pero seguro Pedro le dijo Pero Señor aquí está la gente Aquí está la multitud Aquí está la fama Aquí está la gente Vamos al barco Pasar al otro lado Cuando llegara al otro lado ¿Quién estaba allá? El gadareno Uno solo Él fue salvo Quiso seguir al Señor Señor dijo que no Pero Él fue y evangelizó La decápolis de Jerusalén O sea Las 10 ciudades alrededor del mar de Galilea Uno Lo que Jesús no había podido encontrar En la multitud que le estaba ministrando Encontró en un corazón solo Basta Dios tomar un hombre y una mujer Llena del poder del Espíritu Santo Un hombre y una mujer Un pastor Un misionero Un hombre lleno del poder de Dios Para llenar a esta persona Y enviar a esta persona A predicar la palabra Donde Él quiera Y Él va a ganar miles de gente Para Jesús Y tú puedes ser esta persona